O sea, sí hay un problema ahí de los partidos. Pero bueno, te están hablando al oído, el PRI, el PAN, el PRD. Te están diciendo Xochitl, vente a la ciudad o vamos a buscar la presidencia de la república. Me están diciendo, te voy a decir concretamente qué me dicen en la ciudad. Me dijeron, a ver Xochitl, sí eres competitiva, pero comprende que en igualdad de circunstancias tenemos que optar por alguien de casa. Y tú no eres de casa. Pues creo que el mensaje es que no tengo credencial del PAN, nunca he militado en ningún partido político. Pues no es lo que están pidiendo, no es lo que dicen que pide la ciudadanía a candidatos cercanos a la gente, ciudadanos. Eso sí lo tengo, yo sí me puedo sentar. Muy buenos días amigos que nos sintonizan en el canal Informa 24 de su buen amigo Charly. Serán bienvenidos a esta transmisión, hoy 15 de junio del 2023. Marco Cortés manda por un tubo a Xochitl Galvez. Chillando, pues aquí que en el programa de Ciro Gómez Leiva, suelta la sopa. Se vinieron abajo todos los sueños de Xochitl. No va ni para gobierno de la Ciudad de México, ni para presidenciable, porque nunca la han considerado una candidata, ni ni siquiera la consideran parte del PAN o del PRIAN, pero ella hasta los defiende. Vamos a ver esta entrevista completa con Ciro Gómez Leiva. La verdad que esta mujer solo se la pasa haciendo el ridículo a donde quiera que vaya. Tú eres una candidata muy fuerte para la Ciudad de México. No sé si lo vaya a ser para la presidencia de la República. El que no seas tú la candidata en la Ciudad de México, no sé si sea una buena noticia para quienes quieren derrotar a Morena. No sé, con todo respeto, respeto en verdad a Santiago Taboada, que parece ser el otro precandidato fuerte para la Ciudad de México. Xochitl, ¿y vas a dejar la Ciudad para irte a quién sabe qué aventura? A ver, al día de hoy... A que te embosquen por ahí, quizá a tus propios compañeros. Este es el tema. Y también de repente yo hoy veo caricaturas donde creen que yo pertenezco a la oligarquía. Pues no, la verdad es que el gran tema en la Ciudad de México, para no darme la candidatura, es que no soy parte de esas élites. O sea, nunca he sido parte y solita he llegado a muchos lugares. O sea, yo llegué al gabinete por Head Conters. Lo recordamos. O sea, no vengo de un grupo político X. Entonces, ese sí es un problema para mí en la Ciudad de México, lo reconozco. Al día de hoy, a pesar que estoy número uno en todas las encuestas, no hay ninguna garantía que yo sea la candidata a la Ciudad tampoco. O sea, sí hay un problema ahí de los partidos. Pero bueno, te están hablando al oído, el PRI, el PAN, el PRD. Te están diciendo, Xochitl, vente a la ciudad o vamos a buscar la presidencia de la República. Me están diciendo, te voy a decir concretamente qué me dicen en la ciudad. Me dijeron, a ver, Xochitl, sí eres competitiva, pero comprende que en igualdad de circunstancias tenemos que optar por alguien de casa. Esa es la... Y tú no eres de casa. Pues creo que el mensaje es que no tengo credencial del PAN. Nunca he militado en ningún partido político. Pues no es lo que está pidiendo, no es lo que dicen que pide la ciudadanía a candidatos cercanos a la gente, ciudadanos. Eso sí lo tengo. Yo sí me puedo sentar. Sí, sí, sí. Pues eso es lo que dicen en público y cuando los entrevistamos aquí a los dirigentes nos dicen, y serán candidatos ciudadanos. Y luego en privado dicen, no, pues es que no tienes carnet de identidad. En igualdad de circunstancias. ¿Qué es igualdad de circunstancias? Que ese es el tema que yo pregunto. Y me queda claro... Esa es la otra. Yo podemos, aquí coincidimos, Manuel, y yo podemos estar equivocados. Y es tardísimo para la oposición en la carrera presidencial. Correcto. Siempre puede darse un milagro. Todo puede pasar. Pero si atendemos a la lógica, y creo que la lógica electoral aquí marcaba que Peña Nieto llevaba una ventaja irremontable, que López Obrador llevaba una ventaja irremontable, y que en esta ocasión cualquiera de los candidatos de Morena lleva una... No cualquiera. Adán Augusto, Claudia y Marcelo llevan una ventaja irremontable. ¿Tú vas a ir ahí? ¿Por el 28%? Ninguno de ellos. ¿Por el 31%? En cambio de concentrarse, en vez de concentrarse en donde sí son competitivos, la Ciudad de México y el Congreso. Tremendo, tremendo lo que le dice Ciro. Y yo creo que hasta flojera le da sin entrevistar a Xochitl Galvez, que pues hasta decía que iba a ser candidata a la jefa de gobierno, lo mismo que para presidenciable. Pero la realidad es que solita se ha estado autonombrando, porque pues con esto se comprueba que Marco Cortés la mandó por un tubo. Su grupo del PRIAN que defiende la ha hecho a un lado, y pues aquí acaba de soltar la sopa. Y el mismo Ciro al final se lo dice, pues mira las corcholatas, o sea comparados con ellos, pues prácticamente tú no vas a hacer nada. O sea, quieres ir allá a hacer el ridículo, es prácticamente lo que le quiso decir Ciro Gómez. Marco Cortés manda por un tubo a Xochitl Galvez, y pues suelta toda la sopa. Y pues bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo, los invito a suscribirse al canal, no se vayan sin antes darle like a este video, y de igual manera los sigo invitando a que nos sigan apoyando con su super chat, con sus suscripciones a las membresías del canal, con sus aportaciones voluntarias a los números de cuenta que aparecen en pantalla, y en el canal de YouTube, ya que de esa manera nos ayudan mucho, y ustedes hacen que podamos seguir llevándoles la información hasta sus hogares. Los invitamos a los canales alternativos, juntos hacemos historia, juntos le damos voz al pueblo, bendita redes en vivo, NotaExpressMX y Ed y Charly. Gracias por acompañarnos, y nos vemos, hasta la próxima. Muy buenos días.